En los perritos que tienen ciertas razas como los labradores, ellos tienen una actitud jadeante y son como muy inquietos. ¿Cómo puedo diferenciarlo del dolor? Bueno, es decir, ya es un poco más difícil. Básicamente en un perro grande la renuencia a cierta actividad física llama la atención. Entonces, un ejercicio muy clásico que yo solía hacer con los propietarios era evaluar qué tan solvente es el paciente subiendo o bajando escalera. Entonces, en un animal grande que haya algún problema ortopédico, neurológico o dolor o mixto, el animal se va a mostrar renuente, tanto para subir o tanto para bajar. Y es un ejercicio muy sencillo de hacer. Claro. Entonces, es clave. Ya obviamente durante la revisión uno busca la fuente del dolor, pero ese tipo de actividades pueden ayudar bastante. En un gatito, por ejemplo, el no poder treparse, porque pues sabemos que a ellos les gusta controlar todo su entorno subiendo esas superficies más altas. Un animal que no logre subirse a donde normalmente busca esos espacios de control, eso también sería una señal de alerta de dolor en un gato. Entonces, básicamente es eso, que el comportamiento se modifique y eso sería una señal de que el dolor lleva bastante tiempo sin atenderse.